Pa'l corrido comenzar, hoy me he puesto a redactar Pa'l corrido comenzar, hoy me he puesto a redactar Y el rancho también de huevos, pues me lo heredó mi papá No se metan, no se enreden, se los voy a rebajar 2001 fue la fecha en la que el chaval no nació, ya se la sabe rifar Cinco hermanos y por cierto, nunca en prisión está Yo también estoy guardado, si es una cosa por acá Pelico barbarino, y amigo de latino Con el bar más conocido, y con la tía el tiro Que fe de seguridad, ya debo ser mi yata Mi vida quise cambiar, y Dios fuerza me da Así nomás Y por todo, pero ya que se va al corridón Así nomás, viejo Agradecido bastante, me encuentro con mi carna Yo sé que me quieren mucho, yo los amo por igual Con el señor de las flores, como hueso he de estar En un gallo relajado, pueblos ya que me verán Compá Jesús, también Daniel, yo les mando saludar Y si tienen algún pedo, mi hermano se va a arreglar Pelico barbarino, amigo del amigo Con el bar más conocido, y con la tía el tiro Que fe de seguridad, ya debo ser mi yata Mi vida quise cambiar, y Dios fuerza me da Así nomás Así nomás, con la raza, con la tendencia Ánimo, te va Ahí que vamos